Con el objetivo de poner en prueba el sistema de transmisión de datos, el Tribunal Supremo Electoral realizó el simulacro de escrutinio. El Tribunal Supremo Electoral, quienes tenemos un duro reto para sacar adelante este proceso electoral y no tienen idea lo que nos ha costado este proceso de simulacro preparado y planificado por técnicos del Tribunal Supremo Electoral también para este mismo día. Con esto se ha puesto a prueba la logística a nivel nacional, tanto la verificación de la información como los resultados finales. En esta ocasión será el mismo día domingo. Entonces hemos hecho una serie de cambios dentro de la logística de tal manera que los elementos que están más cercanos puedan ser despachados más tarde. Cabe resaltar que donde se llevarán más tiempo será en el conteo de votos a diputados, ya que es ahí donde tiene que verificar voto por voto de cada partido político y es donde se aplica el voto cruzado. La forma de procesar este elemento será a través de su totalización. La totalización en la papeleta se hará por conteo, no por suma. O sea, se comenzará desde izquierda a derecha contándolas uno, dos, tres, hasta que se toquen todas las marcas que hay en la papeleta. El presidente del Tribunal Supremo Electoral especificó que para llevar a cabo esta prueba se contempló a los 262 municipios del país. También se hizo un llamado a los partidos políticos a tener paciencia y comprensión para el escrutinio final. Con imágenes de Adalberto Cruz, Ernesto López, Noticiero Hechos.